Zamora es líder en la producción de carne y leche de oveja a nivel nacional. Su producción asciende a 675.000 cabezas, lo que supone un 22% del ganado español. Un sector del ovino, de carne y leche, que en Castilla y León, como les digo, aporta aproximadamente unos 535 millones de euros a la producción final agraria. Para que se hagan una idea, eso es el 10% de toda la producción agraria de la comunidad y el 20% de la producción ganadera, de la producción animal. El presidente de la Junta de Castilla y León y la consejera de Agricultura y Ganadería han visitado tres puntos importantes dentro de este sector. Se han desplazado a la localidad de Coreses para conocer Moralejo Selección, una industria cárnica especializada en carne de ovino. Tras la visita a sus instalaciones, han conocido una explotación ganadera en Piedraíta de Castro con más de 1.500 madres. La última parada ha sido en el Consorcio de Promoción del Ovino, una cooperativa de primer grado que da cobijos a 500 explotaciones. La Junta de Castilla y León quiere fortalecer este sector y para ello anima al asociacionismo. Venimos a través de instrumentos como los sucesivos planes de apoyo al cooperativismo o las líneas de ayuda al cooperativismo o la puesta en marcha de esa última figura que ha sido la de las entidades asociativas prioritarias incrementando el poder negociador que tiene la parte productora en el conjunto de la cadena agroalimentaria. Y eso se hace a través del asociacionismo agrario. Además, estamos hablando de un sector en el que el cooperativismo tiene una parte y una presencia muy importante. Sin duda alguna, el ovino es uno de los subsectores ganaderos más cooperativizados. Pensemos que el volumen comercializado del sector ovino en Castilla y León, esos 535 millones de euros a los que yo he hecho referencia, el 52% es lo que aporta aproximadamente el sector de las cooperativas. En segundo lugar, estamos impulsando también un nuevo método de intervención integral. El principio elemental que poco a poco todos vamos entendiendo es que la unión hace la fuerza. Y por tanto, nosotros lo que estamos contemplando a través de la puesta en marcha en julio del año pasado de la plataforma de competitividad productiva del sector ovino y del sector caprino son la realidad, los retos y las necesidades al mismo tiempo de los tres eslabones de la cadena de valor, de la cadena de producción. Hablamos de los productores, hablamos de los transformadores, la industria y hablamos también de la propia distribución. La plataforma de competitividad productiva del ovino y caprino cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros que se suman a los más de 90 que reciben los ganaderos de las ayudas de la PAC.